¿Dónde estaba? Yo estaba ahí, estaba ahí, que no te he oído, tío. No te he oído. Pues para allá, hombre, por favor. Venga, va, que eso te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar, porque este hombre ha descubierto el alma, como lo oye, el alma. Nos invitamos en la Cala de Henares y este señor se llama... Francisco Toro Bravo, te ha pedido Toro Bravo, no, quiero que sepan mi nombre, solo Toro Bravo. Él no quiere que... vamos, te gusta... Mejor, para no romper, para más simplificar, Toro Bravo. Tú, Francisco, preferirías que no se supiera, ¿no? Toro, ya está, Toro. Entonces, como Francisco no quiere que se sepa su nombre, vamos a decir solamente el apellido. Toro Bravo. Ah, Toro Bravo, bien. Pues, Toro, para abreviar, Toro, ¿no? ¿Puede ser? Toro, tú tienes un mensaje importante que darnos, ¿no? Sí, yo soy el descubridor del alma. Me gustaría que pudieras sintetizar en dos palabras qué es el alma. Bien, pues el alma, que con ella se puede hacer todo, es el fin de toda la ciencia y dominándolo ello se sabe todo, se puede hacer todo. A esto se le va a llamar la teobiología. Yo soy el maestro espiritual de la era del acuario, lo que llamamos el mesías del acuario, así como Cristo era el de Pici, y yo enseñaré cómo se maneja la teobiología. Pero, ¿exactamente qué es el alma? No te he dicho, el alma es el conjunto de señores inteligentes. Son cosmonautas que están por el aire. Yo pienso en Barcelona, en Sevilla, y van para allá y para acá los de todas las personas, y el aire, el conjunto de todos esos cosmonautas es la mente de la Tierra. Yo he inventado la forma de no morir nunca. Por lo cual, por lo cual, de momento... ¿Obligándole al alma? No, obligándole al alma que dirija el cambio que hay en nosotros, porque nosotros hay un cambio continuamente. Se van átomos, entran átomos, aparte de que nacen y mueren en células. Sabiendo dirigir el cambio, nunca morimos. ¿Hasta cuándo? Hasta que te maten. Por lo cual, por eso los extraterrestres que viven aquí en la Tierra, no son tan tontos para dejarse ver. ¿Por qué? Porque ellos entran debajo del agua, suben para arriba un túnel, en las montañas de la Isla Hueca, y tienen sus ciudades. Ellos tienen el alma suprema, que son ordenadores telepáticos, donde alguien que quiere atravesar para hacer un túnel, o hacer una mina, o una cantera, o lo que sea, todo lo que nos penetra adentro lo te permiten. Entonces, ¿los extraterrestres cómo son? Como tú y como yo. Viven aquí en la Tierra. Hay 13 millones de extraterrestres conviviendo en la Tierra, y no lo sabéis vosotros. Si yo te dijese que soy un extraterrestre, ¿qué me dirías? Todo lo que hay en la Tierra es extraterrestre, porque la Tierra en un momento fue un meteorito, que entró continuamente por el boscosmico, más grande, más grande, entraba un meteorito y se va haciendo grande, y resulta que en la Tierra, así en todos los planetas, por lo cual la posibilidad de vida... También es extraterrestre. Todo lo que hay en la Tierra, bueno, todo lo que hay es extraterrestre, pero nosotros diferentes, 20, vinimos exclusivamente ya hace pocos años, 10.000 o 15.000 o 20.000, ahora te hablaré de nosotros. Hay una palabra que dice, ¿quién semos, de dónde venimos y a dónde vamos? Entonces, al crear un vacío, ya nos vemos, y pueden viajar en líneas rectas a la velocidad que quieran aquí en la Tierra. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves. Entonces la gente dice, mira, aparecen de la nada y se hacen grandes y se hacen pequeños, no se hacen grandes ni pequeños, según la velocidad los ve o no los ve, y dicen, mira, ya desaparece el universo, en el universo desaparece el ovni. Claro, cuando nosotros vemos los aviones grandes y cada vez más pequeños y más pequeños, nos creemos que se van, no, no se van, sino que a mayor velocidad cada vez los ven menos, 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 como los radios de la bicicleta, hasta que ya no los ve, y están ahí, siguen ahí, lo que pasa es que están en un vacío, a donde no hay... Aplausos